Come baby, baila conmigo Stop, escucha esta mi canción Yo te quiero confesar Que no te puedo sacar de mi mente Vas, que ya no quiero estudiar Es viernes en la ciudad Mejor te invito a bailar Come on baby Aún me quedan libros que estudiar Pero ya no me logro concentrar Ya luego habrá tiempo Hoy vivo el momento y me dejo llevar No me gusta la filosofía Yo prefiero la anatomía Investigarte, analízate Eso quiero noche y día Tú me agitas el corazón Aceleras mi respiración Si te mueves suavemente Y luego bailas locamente Yeah, na, 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 na Eres mía Baby, baila Luce viento, anatomía Stop, 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 stop Gracias.